Ya, vale, voy a hacer un truco de magia, baja para abajo, con una llave y un elástico, una goma, pongo la goma por el agujerito, ¿veis? A ver, ahí, que no se pueda salir, ¿sí? Estira bien, imposible, no se puede salir, a menos que utilice la magia, mira